descendiente de afro y que nuestros antepasados llegaron acá a este lugar. Y pues yo, gracias a Dios, y ahora sí que me entrego de lleno a la raza morena y me considero afro y he hecho cosas de afro. O sea, nuestras tradiciones que sé que tenían nuestros antepasados, las sigo haciendo, incluso trabajo en iglesia, hemos hecho misa de afro con cantos de afro. Gracias.